... ...desde junio el área de obras y servicios... ...estaba inscrita en el área de medio ambiente... ...y Parque Jardines, desde hoy... ...esa área se divide en dos... ...por un lado, medio ambiente y ordenación territorial... ...y por otro lado, obras y servicios... ...también con la entrada de Joaquín Robles... ...como concejal del equipo de gobierno... ...asume también, tanto estar en el consorcio del Guadiel... ...el consorcio provincial de recogida... ...de residuos urbanos... ...y entra también en el consejo del Inagua... ...y por otro lado, la área... ...se queda también con el área de participación ciudadana... ...que hasta hace unos meses llevaba el concejal Daniel Campos... ...y asume también escuela-taller... ...que lo llevaba también el concejal Daniel Campos... ...y el área de salud y consumo... ...que estaba... ...con el concejal de la Daniel Campos... ...pasa al área de deporte y medio rural... ...con Rafael San Pedro... ...esos son los cambios que se han hecho... ...esto ha llevado también que evidentemente... ...las comisiones dentro del ayuntamiento... ...se han tenido que variar... ...pues según las nuevas áreas de gestión... ...que van a llevar los concejales... ...y el área de patrimonio... ...lo que es patrimonio histórico... ...lo llevaremos a Belselfa... ...y lo que es patrimonio municipal... ...se llevará desde el área de economía... ...la reversión de una de las naves que incide... ...la agencia... ...perdón, IDEA... ...la agencia IDEA... ...de la Junta Andalucía... ...que nos cedió tres naves... ...una de ellas se la devolvemos... ...para que puedan alquilársela... ...la una empresa que está... ...muy interesada en venir aquí a Linares... ...y el otro, el último punto... ...el orden del día... ...es el sobrante que había... ...de una operación de tesorería... ...poder con él cancelar una operación de crédito... ...que teníamos por valor de dos millones y medio.